Hola amigos, bienvenidos sean a un video más aquí en mi canal, espero que se encuentren muy bien en esta hermosa noche pues quiero compartir algo con ustedes primeramente les comento que estoy haciendo una comida picado, no sé si lo conocen, va a ser, bueno se acompaña el picado en panes o ya sea en tostadas para hacer ventas y pues yo en esta vez pues lo decidí prepararlo verdad lo decidí prepararlo para una ocasión muy importante que ustedes más adelante pues van a ver de qué, la razón verdad entonces lo que tengo aquí, lo que estoy como sofriendo es zanahoria y ejote voy a hacer un picado, quería comprar carne pero no hay como ahorita es muy noche verdad, no encontré carne, nada más encontré la papa, la zanahoria y lo que es el picado iba a decir yo, como se llama, ejote y pollo que voy a hacer panes, iba a hacer también tostadas pero como no encontré tostadas entonces nada más compré panes bueno el motivo de este video que estoy haciendo ahora es porque leí muchos comentarios que hicieron muchas personas en el video cuando yo fui a conocer a mi novio muchos me dijeron que él tenía que venir aquí a mi casa y pues están en toda la razón verdad porque si tenía que ser así pero por otra parte pues este él me dijo que quería venir aquí a mi casa pero yo fui la que dije que no este mejor le dije que nos íbamos a conocer primero de ahí pues este más que todo le iba a decir yo a mi papá y lo iba a presentar yo con él entonces este me fui me fui sola y lo fui a conocer y ahora pues este estoy haciendo más que todo estas cenas porque le voy a comentar a él verdad que yo tengo novio y voy a esperar su reacción de él pues a ver qué me va a decir pues yo creo que tal vez no me va a regañar porque viéndolo bien yo ya soy una persona grande ya tengo 21 años ya soy mayor de edad y pues a esa edad pues me imagino que cualquiera puede hacer cualquier cosa verdad tampoco pasarse y no tener el respeto a sus papás entonces eso es lo que yo voy a hacer hoy voy a va a estar mi mamá mi papá tal vez mis cuñadas van a estar ahí porque yo quiero compartir esta comida con ellas y entonces este eso es lo que les quería comentar él ahorita no está mi mamá tampoco porque fueron a ver a mi abuelita ahí mi abuelita de aquí arriba entonces en eso que ellos se fueron pues yo empecé a preparar voy a hacer esto y voy a hacer fresco también va porque tener una plática así es como que no sé muy lleno de nervios porque no sé su reacción como me va a decir espero que no que no me vaya a pegar entonces eso les quería comentar verdad y espero que me vayan a comprender ahorita voy a enseñar lo que estoy cocinando y ustedes lo van a poder ver como lo preparo yo a mi gusto como a mí me gusta si ustedes quieren pues pueden hacer cocida la verdura así en agua y la papa, la zanahoria, el como se llama el es el ejote pero yo decidí mejor sofreírlo porque me va a salir pues más mejor pienso yo, más rico por si tiene aceite entonces ahorita lo voy a mostrar bueno aquí está mi mi picado aquí y ahí lo pueden ver ahí está lo estoy sofreiendo ya voy a lo voy a sacar y pues voy a echar lo que es la papa esa miren mi paleta como está ese es el color no me van a decir que está sucio así es el color aquí está ya lo voy a sacar porque ya se sofreó ahí un poco de lo que tiene que estar sofrito ahorita pues lo voy a lo voy a sacar bueno ahora que ya está todo preparado aquí tengo la mayonesa el pollo lo francés este la salsa y lo que es el picado y el fresco que está por acá ya está listo todo ahorita lo que voy a hacer es pues echarle la mayonesa ahorita le eché la mayonesa ahorita lo que voy a hacer es pues lo voy a revolver solo que lo que sí me hizo un poco de falta este fue el como les podría decir el ejote y zanahoria lo que pasa es que ya no encontré ejote en la tienda solo un poco como media libra nada más y lo que sí se me pasó fueron las papas y hice bastante papa pero lo bueno que aquí se va a terminar todo bueno entonces ahorita ya estamos aquí con mi papá y con mi mamá y con Gael a ver que dice él hola a ver si él ya cenó ya cenó pero todavía al ver quiere más bueno entonces como yo estaba diciendo en el video que sí que yo le quería decir a mi papá ya que en unos videos que yo subí cuando fui a conocer a una persona muchas personas me dijeron que yo le tenía que decir a mi papá y a mi mamá sobre eso verdad entonces este video que yo estoy haciendo pues aquí les voy a decir a mi papá y a mi mamá este que yo tengo novio no me da así como nervios de decirlo va pero cuando uno quiere a una persona pues uno lo dice va no como que el miedo se le va no tanto pero todavía lo tengo que hacer pero está emocionada diciendo sí entonces le hice una comida para que no la regale mejor servir la comida le va a decir su papá no pero es de broma de broma de broma ah pues si yo eso les quería decir que yo bueno te lo hizo miró el video también va y entonces se enteró ajá y yo también le tenía que decir a él y también a mi mamá para que ellos sepan también va lo que yo hago y ellos son importantes también en la relación que uno lleva y pues eso están mis papás y yo también les tengo que comentar a ellos todo lo que yo hago porque si uno no lo dice pues es como que uno no los echa en cuenta y eso sí no está bien ajá aunque muchas personas me criticaron por eso y me dijeron que primero le tenía que decir a mi papá que tenía que traer al muchacho aquí a la casa entonces él sí quiere venir a dejar verdad pero primero le tengo que decir a mi papá y a mi mamá entonces le permiso si la deja traer al novio ajá 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 por eso si la deja traer al novio ajá yo he visto videos ahí va que presentar a alguien pero pero yo sé que a veces son bromas son bromas que ha dicho antes yo creo que no lo he dicho que sea cierto o no? pero... pero si lo estás asegurando vos mismo que estás diciendo aquí sí tú sabes lo que estás diciendo porque yo no la verdad ahí sí que... a veces es el último al saberlo entonces... no podría decir yo nada yo no sé no porque... en primer lugar tienes que saber la persona y todo no porque... para uno es difícil estar seguro que tiene novio o se quiere juntar con él o casar con él no sé va a hacer que no sé nada entonces... si... él quiere venir pues todo modo que venga y que hable pues que diga que que... quiere casarse o nomás unirse o llevarte o robarte que diga pues que... que pretende si porque uno no sabe más que uno no sabe más que es lo que piensa la persona y ella lo dice con mucha sinceridad pues... debe de saberlo mejor también porque uno... ya debe de conocerlo no sabe uno si... es real o no pero si ella lo dice pues... yo le creo pero... si tendría que aplicar él tenía que ver porque la verdad que uno... no puede decir sí sólo así no más sin saber si conoce la persona pues entonces si... si de veras tenés tu novio o... o... o marido que lo vas a tener ya entonces... pues decirle que venga y es todo y platicar para mí... para mí... yo no tengo ningún... que decir de que... mira... ya estás en edad va... entonces... yo creo que todos merecen una oportunidad uno no te debe de quitar tampoco no importa quien sea que... pues... vos sabés lo mejor si te cayó bien te gustó o no sé... que le viste va... no te gustó... está... con vos va a vivir ya está... no he comido porque digo yo es que está bien si para mí está bien pero para mí está bien para que venga y dígame... bueno... lo vengo a pedir y me lo voy a llevar entonces ahí estamos ahí te vas adiós pero me da la comida pues si no se que quiere decir tu mamá tambien ella tambien yo opine mis palabras ahora le toca el turno a ella si ella tambien es alguien pues que se comunica conmigo yo con ella entonces pues no creo que te va a decir que no tampoco yo ya dije que si va no es que yo que mande va pero al menos ella sigue ya tambien ya es una relación asi de conversar entonces ella si ella dice si si le voy a preguntar ya primero no se si le has preguntado o sea ella te dijo que esta bien entonces me dejaste mi de ultimo pero si no pues entonces ella no te va a decir tampoco mira mi hija no voy a hacer tampoco no se puede aqui es una relación que se comunica uno con otro entonces que puede decir usted es lo que le digo que tambien que queremos conocerlo al muchacho como es el y que platine con nosotros para ver que cual es su intencion de verdad entonces eso es lo que esperamos entonces que que vengan y platiquen aqui con nosotros y eso es lo que yo digo tambien a ver que es lo que quiere o que es lo que pasa que acuerdo llegan y que quede sabido pues que si hay alguien mas que anda por ahi ya esta y ella dice que ya tiene novio pues tiene que respetar uno tampoco no puede decir mira ese no mejor con aquel no puede uno porque le disculpa a la misma persona porque si algun dia no le fue bien le puede echar la culpa a usted que va a dar la culpa es de ella misma pero si se le puede dar un consejo tambien eso aja aja es cierto pues entonces dile a tu novio o a tu suegro o suegra o algo asi que venga tambien que nos diga pues que si ellos estan de acuerdo tambien o no puede ser que un muchacho diga que si quiere tambien y a la vez la persona va a decir que no no se puede hacer nada ahi va pero si ellos estan de acuerdo no hay nada que esperar todo esta bien se va a ir solo asi unida o casada pues si es casada pues para mi esta bien y si es unido pues por una parte esta bien tambien porque dice que si el hombre no le va a salir bien solo se hace par jaja se puede ir se puede dejar va entonces la cosa esta casada bueno si esta casada tambien la persona hace lo que quiere pero ya no se puede casar ya por parte de Dios tampoco va aja pero hay muchas personas que lo hacen les vale va pero no es asi pero como les digo va y las dos cosas buenas porque si se juntan no mas ya mas despues miren que van una relacion buena entonces se pueden casarse tambien mas un queso de viejita jaja con un queso de viejita jaja con un monton de guirito jaja jaja seria bueno tambien pero la muerte no avisa jaja jaja cabal no ni un dia para otro ya no esta uno eh jaja entonces mejor comamos jaja jaja se va a enfriar la comida jaja 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 y que prepararon ahi que prepararon? este panes 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 con ensalada rusa si con ensalada rusa y pollo y pollo y sal jaja 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 para las manos de los nervios 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 bueno pues entonces ya estan disfrutando de los panes yo tambien ahi dejo el mio jaja para las patadas para mis hermanos para las patadas para los panes estan hasta alla adentro solo que ellos estan hasta alla adentro tambien para todos para todos porque hay pacientes todavía y bueno pues gracias tambien por el por el permiso jaja 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 pero la cosa es que ya ya lo saque jaja entonces este traelo creo que vamos a dejar este video por aca y a ver que van a comentar ahora las personas mas porque muchos me criticaron verdad por eso y muchos pues estuvieron siempre conmigo apoyandome hola mi amor jaja 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 siiii ando diciendo hola por eso le gusta a la gente dice porque a el no es necesario que uno le diga que diga hola lo que el ya sabe jaja tambien jaja que mi amor anda feliz jaja donde andaba jaja tienes sueño jaja si es que ayer se estaba restregando los ojitos cuando lo estaba cambiando jaja y media vez salio feliz se sintio jaja jaja bueno entonces vamos a dejar este video y nos vemos adios saludos adios 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 adios